¿Te imaginas que una sustancia te de poderes? Dale like a este video si te gustaría tener superpoderes y comenta que es lo primero que harías y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo Siéntate, relájate y ponte cómodo porque hoy te voy a contar How I Became a Superhero La película comienza con un policía llamado Moroi viendo un video en donde un compi está diciendo que pronto serán las votaciones para elegir al mejor superhéroe del mes pero en eso, su jefe le llama para decirle que necesita su ayuda ya que alguien incendió una discoteca así que Moroi le mete el turbo para arreglarse y mientras se está yendo a la discoteca vemos que un compi usa sus poderes para mover un bote de basura Cuando Moroi llega, su jefe se emputa con él ya que nunca llega a tiempo a las escenas del crimen así que el jefe de la comisaría le dice que desde ahora tendrá que trabajar con su nueva compañera llamada Cecil pues su jefe espera que ella lo ayude para que el compi sea más responsable y llega a tiempo al trabajo Al salir de la oficina, Cecil le dice a Moroi que tienen que ir a una escuela ya que uno de los alumnos se salió de control y quiere dejar como pollo frito a todo el mundo Mientras unos compis le meten el turbo para no bailar madres una chica se mete a un salón para que no le haga daño a nadie ya que no puede controlar sus poderes Cuando la policía llega a la escuela Cecil les dice que probablemente el compi que está lanzando fuego es la persona que quemó la discoteca así que ella les dice que tienen que hacer un plan para que puedan arrestarlo pero como Moroi no quiere esperar él va al patio y le dice al compi que se tranquilice ya que podría lastimar a los demás pero como al compi le vale madres él le dice ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Pero en eso Moroi aprovecha que él se distrajo para tomarlo de las manos y poder arrestarlo Cuando se lo llevan a la patrulla los policías se dan cuenta de que el compi tenía unos frascos llenos de una sustancia que parece jugo de naranja radioactivo por lo que Moroi dice Encuentro esto misterioso Muy misterioso Ahora conocemos a nuestros protagonistas Moroi El policía Cecil La compañera de Moroi Monte Carlo El amigo de Moroi Calista La super heroína Ismael El estudiante Y Naya El maleante Cuando Cecil se entera que el chico Flamas no fue quien ocasionó el incendio ella le dice a Moroi que tienen que buscar a más personas que tengan ese mismo poder para que así encuentren al culpable Mientras tanto vemos que un chico llamado Ismael está vendiendo los mismos frascos que el chico Flamas tenía ¿Sospechoso? ¿No les parece? Y en eso nos enteramos que los frascos están llenos de una sustancia que hace que las personas que la huelan desarrollen poderes por lo que todos los adolescentes la están comprando pero simplemente para que los demás piensen que son geniales ¿Qué estupidez? Más tarde Moroi va a visitar a su amigo llamado Monte Carlo para decirle que necesita su ayuda pues quiere saber quién podría ser el culpable de haber incendiado la discoteca así que Carlo tomó una de sus libretas y le dice que pudo haber sido un compi llamado Bracero ya que su poder es el fuego y al escuchar eso Moroi le dice que irá a atraparlo para que pague por lo que hizo Así se habla Ya lo oyeron Y cuando Moroi se va descubrimos que hace muchos años Monte Carlo era un super heroe muy famoso en la ciudad por lo que él formó un grupo de super heroes llamado Pac Royal quienes se encargaban de proteger a todos Interesante Y mientras tanto un compi de dudosa procedencia llamado Naya le dice a su compañero que tienen que hacer más sustancias sospechosas ya que quiere que los adolescentes sigan vendiendo los frascos porque está haciendo un plan malévolo A ver No Al día siguiente todos los policías están tratando de buscar a la persona que incendió la discoteca por lo que Moroi les dice que ya tiene un sospechoso pues piensa que fue alguien llamado Bracero y al escuchar ese nombre el jefe de la comisaría le ordena a los policías que vayan a buscarlo Ya valió madres Más tarde Monte Carlo llama a Moroi para decirle que Bracero está trabajando en un restaurante en París pero como el compi es muy peligroso él le pide que vaya a visitar a su antigua compañera llamada Kalista quien tiene el poder de ver el futuro y cuando Moroi llega a la escuela en donde ella trabaja Kalista le dice que no podrá ayudarlo ya que no quiere tener problemas con Bracero así que Moroi dice Me lleva la pitufichingada Más tarde Moroi le dice a Cecil que vayan al hospital en donde están las personas que sobrevivieron al incendio pero al llegar un doctor les dice que un paciente llamado Bracero se acaba de ir con Mamacoco ya que él había ingerido la sustancia pero que al parecer le hizo daño y al enterarse de que el sospechoso principal de la investigación ahora está tieso Cecil le dice que deben buscar al creador de la sustancia y cuando ellos ya se iban a marchar el doctor les dice que al parecer la sustancia está hecha de sangre humana ¿Qué? 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 En la comisaría Moroi se da cuenta de que un chico logró escapar de la discoteca por lo que empieza a llamar a varios hospitales para preguntarle si han atendido a alguien con quemaduras y cuando en uno de ellos le dicen que sí los chicos van a toda madre al hospital en donde Cecil le pregunta al compi quién es la persona que está creando las sustancias a lo que él le dice que no sabe pero que alguien llamado Ismael le vendió varios frascos Por cierto si te gustaría que resumiera más películas de este estilo deja un comentario diciendo que sí quieres y dale like a este video y recuerda suscribirte con la campanita activada ahora sí continuemos Al caer la noche Nadia se da cuenta de que Ismael ha tomado varios frascos sin su permiso por lo que él se emputa y le dice a sus compis que vayan a buscarlo ya que le da miedo a que Ismael lo vaya a traicionar Cuando Ismael llega a la escuela él ve que la policía lo quiere arrestar por lo que él le mete el truco para no valer madres pero dos segundos después Moroy dice si logran capturarlo y cuando lo llevan a la comisaría para interrogarlo él les dice que no les dirá nada así que Moroy dice Por un demonio lo que faltaba Al salir de la sala de interrogación Monte Carlo llama a Moroy para decirle que sospecha que alguien llamado Eclipse tiene algo que ver con el caso ya que su poder es hacer ciego a los demás pero solo temporalmente y en eso los compis de Nadia atacan a la comisaría ya que quieren liberar a Ismael y cuando Moroy va a ver qué pasó él descubre que Eclipse se dejó ciego a los policías Al encontrar al compi él ve que Cecil está por caerse del segundo piso ya que también la dejó ciega por lo que él trata de ayudarla pero cuando ella se cae él ve que Cecil está flotando y descubrimos que es gracias a Moroy ya que el poder del compi es la telequinesis solo que él no sabía que tenía poderes ya que algunos nacen con ellos así que Moroy dice cuando los compis de Nadia encuentran a Ismael ellos lo llevan a la base secreta en donde él les dice que un policía tiene poderes y al escuchar eso Nadia le dice que aún no le dará el sueño eterno ya que la información que sabe podría ser de ayuda así que el compi manda sus secuaces para que capturen a Moroy en la comisaría una de las amigas de Moroy va a decirle que alguien se llevó a su hija Lily por lo que él les dice que va a investigar quién lo hizo y mientras Moroy va a buscar pistas descubrimos que Nadia está haciendo las sustancias con la sangre de Lily ya que ella tiene un poder único cuando Moroy encuentra la dirección de la base de Nadia unos compis llegan a ponerle un sedante y cuando se lo estaban llevando Kalista y Cecil llegan al rescate pero como el compi usa su poder para dañar el coche de los maleantes uno de ellos lo deja como coladera pero cuando los compis se van vemos que Moroy hizo su poder para sacarse las balas como Moroy está por quedarse tieso las chicas lo llevan a la casa de Monte Carlo y mientras están esperando a que Moroy se recupere ellos ven por las noticias que las sustancias de Nadia sigue ocasionando desmadres por lo que Kalista les dice que deben detenerlo así que Monte Carlo se pone a buscar en sus antiguos registros de los maleantes que ha atrapado y al ver que el registro de Nadia coincide con el desmadre que está pasando ellos van a hablar con su psiquiatra quien les dice que Nadia está haciendo tanto desmadre porque él quedó traumado de una vez que un laboratorio lo capturó y experimentó con él para crear las primeras sustancias eso explica muchas cosas Cecil le pregunta si tiene la dirección de la casa del compi a lo que él le dice yes 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 claro que yes al regresar a la casa de Monte Carlo los chicos se preparan para ir a darle en la pelona a Naya y al llegar a la casa del compi las chicas ven que los guardaespaldas de Naya también tienen poderes por lo que Kalista le dice a Cecil que tenga cuidado y ahora sí que se venga el desmadre cuando Naya estaba escapando con Lily Moroy llega al rescate por lo que Naya inhala más de la sustancia pero en eso Moroy le hace piqui al ver a Cecil él le pide que se lleve a Lily y cuando ellos pensaban que Naya estaba muerto el compi persigue a las chicas y como él sigue inhalando la sustancia vemos que la pelona del compi está por hacer boom así que Moroy aprovecha el momento y se lo lleva volando para que el compi explote en el cielo y dos segundos después piqui cuando todos pensaban que Moroy también había valido queso él llega a decirles que no estaba muerto andaba de parranda no puedes matarme soy como una cucaracha no me muero me multiplico después del desmadre el caso de la discoteca se resuelve ya que descubrieron que Naya fue el culpable y al final vemos que Moroy decidió convertirse en un superhéroe y así es como finaliza esta película espero te haya gustado el video agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este comenta que te pareció esta película y que otras películas te gustaría que resumiera recuerda seguirme en mis redes como Facebook Twitter e Instagram y de compartir este video gracias por ver y te espero en el próximo video